Niloufar Bayat era la capitana del equipo paralímpico de baloncesto de Afganistán. Acaba de llegar de Kabul y logró salir de allí tras días temiendo por su vida. Pasamos dos noches y dos días bajo el sol. No había nada de comer, ni siquiera un lugar en el que sentarse. Bayat ha sido trasladada a Bilbao donde comienza una nueva vida junto a su marido, después de que ambos lograran salir de Kabul el viernes. Queremos empezar a aprender el idioma. Me encanta hablar con la gente, compartir lo que siento y hacer amigos en España. Con la ayuda de varios periodistas de la Federación Española de Baloncesto y de otras autoridades, consiguieron que su nombre figurara en la lista oficial de evacuados. Pero no olviden a quienes no tuvieron tanta suerte. Nosotros logramos salvar nuestra vida, pero ¿qué pasa con las familias que aún siguen allí? Bayat jugará con el equipo de baloncesto de Bilbao. Aceptamos sin pensar porque queremos empezar a jugar al baloncesto cuanto antes. Mientras tanto, las autoridades españolas continúan con las tareas de evacuación que se complican con el caos que reina en el aeropuerto de Kabul y sus inmediaciones. Gracias. Gracias. Gracias.